Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol, nos mueve la vida. Hoy en Voz Populi TV, disfrute del reggaetón de la doble presidencia, interpretado por Nico Jam y Guaidó el Bambino. El guerrillero Sandwich recibe la visita de sus camaradas, porque así no se lo hayan llevado, sigue llevado. Ibro Chávez celebrará desde el infierno los 20 años de haber llegado al poder en el infierno, en el infierno que montó su sucesor. Aquí estamos como todos los domingos Voz Populi TV, una pizca de humor para nuestra dura realidad. Don Felipe, ¿cómo estuvo esta semana? Como todas las semanas, ¿no? El país comiendo de la que sabemos y los políticos, cagando. No, a ver, Don Felipe. Pero es la verdad. No, pero dejémonos hasta ahí nada más. Pero ya que está tan ácido, ¿cuál puede ser el ring de la semana? Mire, el ring de la semana es la pelea entre el presidente dictador, Maduro, y el presidente interino, Guaidó. Porque Guaidó consiguió todo el apoyo internacional, Maduro está cada vez más aislado. Es decir, yo lo que creo es que Maduro es el ring de la cacerola, ¿no? ¿De la cacerola? ¿Por qué? Porque cada vez está más frito y el país más pailar más. Flow, 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 flow. ¡Ole! De golf, flow, flow, flow. De voz populi TV. ¿Cómo es que hablan esa gente? Yo no me acuerdo. ¿Cómo va? Toda de relletón. Oye, don Felipito, ahora que usted habla de Maduro y Guaidó, se me sé... Guaidó, Guaidó. Esa joda, se me sé. ¿Sabe que esos dos cada vez se parecen más a Duque, oiga? ¿Por qué, Norita? Sí, porque es que ellos también creen que son presidentes. ¡Ay, no! ¡La deje que está presidente! ¡No, tientico, se me sé! Ay, gracias, Norita. Yo la verdad es que Maduro debería tranquilizarse y contar hasta 10. Eso es imposible, yo no creo que Maduro sepa contar hasta 10. ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Sabe qué? Con eso que están hablando nos inspiran para el reggaetón. Aquí hemos populi de la doble presidencia. ¡Eso va! Hey, you know, hoy llega N-I-C-O, Nico Nico Jam, enfrentándose al reggaetonero interino, Guaidó, el Bambino. ¿Quién manda aquí? Chow, chow, chow. ¿Quién manda aquí? Chow, chow, chow. ¿Quién manda aquí? Chow, chow, chow. Los dos mandan, nadie manda. Y el que manda, manda mal. Porque manda y comanda, como todo un animal. De inmediati. Inmediati. No se dice inmediati. A todos echa de aquí, solamente porque sigue siendo como un tití. Májense aquí. Májense aquí. Si usan el verbo tubi. Májense aquí. Májense aquí. Si dicen I love to me. Májense aquí. Májense aquí. Si montan el yate y esquí. Májense aquí. Májense aquí. Pero hay otro que estaría feliz. Si encontró sana tanta cicatriz. Y le dice aunque sea un aprendiz. Se pueden quedar en este país. Si pide un favor diciendo pis. Se pueden quedar en este país. Si al colocho lo trata de polis. Se pueden quedar en este país. Si al beso mejor le dicen pis. Se pueden quedar en este país. Mientras uno es un bufón. Miren la foto del doctor Chapatini y del señor Bulto. El doctor ama a su nación. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares. No manda nadie manda. Y el que manda manda mal. Porque manda y comanda. Como todo un animal. Ay, ay, ay. Ese Maduro no da para todo. Ay, ay, ay. Don Felipe, el oso de la semana. El oso de la semana. El que están haciendo la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz y el Ministerio de Justicia. La JEP le pide al ministerio que pida las pruebas a Estados Unidos para la extradición de Santrich. El ministerio manda la carta y la carta se pierde en Panamá. No llegaron las pruebas. No, no. Y obviamente los de la JEP están felices porque no van a ser... A ver. Yo creería que se debería llamar la JEP. ¿JEP? Sí. Justicia excelente para tapar. Que es lo que realmente parece que quisieran estar haciendo. No, no. Ahora solo falta que el ELN coja la JEP para que le haga también otros protocolos. Solo falta eso. Hágame el favor. Como está de moda. ¿Dijo protocolos? Y palabra de moda en Colombia. ¿Será que la gente sabe qué es protocolo? ¿Qué es protocolo? Protocolo saludar. No sabría responder. Son en... Se me olvidó en este momento. De la secuencia, no sé, algo así. Lo bueno, no sé. O sea, como una inducción para algo. Son una seguridad segura aquí en Colombia. Yo no sé si se me olvidó. Me encorchaste, la verdad. Todo lo que es urbanidad. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Como algo de elegancia. Protocolo es... No. Una organización, sí. Algo que se hace antes de hacer otra cosa. Es una como... una junta. Puede ser la forma de comer, comer con protocolo. ¿Qué es protocolo para ti? Darle la razón a las personas que la tienen. No. Cuando le hacen a uno... Por ejemplo, cuando le dicen a uno, ¡Ay, vístase para un protocolo! Como le diera. No. ¿Protocolo de alguna cosa, de un seguimiento de algo? Es el inicio de algo. Es lo que se hace antes de cada intervención. Protocolo de lavado de manos. ¿Seguridad para las personas? En una... Toda la antesala que uno hace para algún evento. Cuando uno se presenta... No. Protocolo son unos lineamientos establecidos por la sociedad. Es un proceso que se lleva para que todo salga de gala. Donde se cumplen varios procedimientos. Y cuando la gente se compromete con un protocolo, como estamos en este momento, es para cumplirlo. ¡No! Burla virtual. Pregunta del día. ¿Sabe usted qué es protocolo? A. Palabra que la mayoría desconoce, pero sobre todo, que desconoce el presidente. B. Algo que no se debe acatar, porque según Duque, viene del gobierno anterior. C. Regla que amerita romperse cuando los terroristas lo han convertido en un protocolo. D. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. A todas estas, Felipe, ¿qué es protocolo? Mire, es el conjunto de reglas que establecen un proceso de comunicación o negociación entre dos partes. Así es. Eso es un protocolo. ¿Tarjeta amarilla y tarjeta roja para quién? Tarjeta amarilla para el alcalde Peñalosa, que nos metió una valorización a los estratos 4 y 5 y 6, pero le están llegando a otros estratos y nos está dejando de las pelotas. Es mucha plata. Y no han acabado las obras anteriores. Que acaben primero unas. Pero bueno. ¿Tarjeta roja? Tarjeta roja para el concejal Holman Morris, porque esta semana se supo que también maltrató a otra mujer diferente a su esposa, de la que hablamos hace 8 días. Hágame el favor. Entonces, roja, porque mire, uno no puede maltratar a las mujeres. No, para nada. No, no. Don Felipe, pero yo sí me da mucha rabia esa joda. Perdona que me meta, su merced. No, pero señorita tiene razón. Sí, ojalá ese señor Holman Morris, esa joda, le tocara encontrarse su merced con mis España. Jue madre, eso sí lo desearía yo, su merced. ¿Y por qué con mis España? Pues para ver si también es capaz de maltratar a un hombre. No. Mezcló todo el apoyo. Pobre mujer, su merced. Me imagino el infierno que han vivido, oiga. No creas, su merced. Maltrato es maltrato. En ninguna de sus... Infierno, señorita. ¿Sí? ¿Infierno? ¿Dónde está Chávez? Ah, también. 20 años después de haber asumido el poder en Venezuela y viendo cómo está su país. Mírelo, mírelo. Cumpleaños feliz, pues por ti tu país. Hoy tiene un burro inmenso que lo ha hecho infeliz. Gracias, gracias. Thank you very much. Lo vio, lo vio. Chávez, a ver, cierra los ojos y empieza a soplar. ¿Seguro empieza a soplar? Bueno, tú, si tú lo dices. Diosdado Caballo, se ha embocillado medio presupuesto de Venezuela. Nosotros dotamos de armas a la FARC. Maburro se robó las elecciones. No, 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 chicos, no soples lo que ya todos sabemos. Sopla las velas y pide un deseo. Ah. Bueno, espero que hayas pedido lo que más deseas. ¿Y para qué lo iba a pedir? Si yo no creo que Nicolás se desaparezca, pues. Bueno, te traigo un regalo. ¿De verdad? Sí. Ay, viejito mañoso. Mira. Mira. Que lo está, Ape. Que lo está, Ape. A ver, dame una pista, dame una pista. ¿Qué es, Fidelio? Bueno, es algo con lo que te vas a poder comunicar y la gente va a sentir tu presencia y tu voz. Ah, ya sé. Un megáfono. No, 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 no. Mira. Un pajarito. Ay, qué belleza. Quitó, 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 quitó. Si tú silba, yo silba. Si tú silba, yo silba. Si tú silba, yo silba. Ay. Ay. Dios mío. Ay, ay, ay. Sagrado rostro. Líbranos de estar poseídos por este demonio. Sí. Aléjate, Belcheú. Ay, nosotros, ¿por qué decimos eso? ¿Qué tal? Tan bobos nosotros. Estamos en el infierno. Oye, chico, a propósito, ¿quieres ver el infierno? Hombre, pero ¿para qué lo quiero ver si yo llevo dos años viviendo acá? No, me refiero al verdadero infierno. Vamos. Felipe, ahora que está hablando usted de la jefe, entonces se enredó la extradición de Santrich. Sí, mire, él va a presentar una tutela, va a cumplir un año detenido y yo creo que esas pruebas ya no llegaron. No llegaron. Oiga, señor, sí, yo creo que ese tal Santrich debe estar dando gracias porque no llegaron esas pruebas, oiga. Ya, pero obvio. Ahí sí se lo hubieran llevado, pero de las pruebas. Dejáselas de las pruebas. Hola, hablando de Santrich, los ex camaradas al estilo dos publicitores fueron a visitar Luis Viri. Ay, no jodan, mire. Levántese que vinieron a verlo. ¿Y quién? ¡Camarada! 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 ¡Camarada, por acá, por este lado, por este lado, por este lado, por este lado, camarada! ¡Camarada, mi amor! No, 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 ¿cuál mi amor, camarada? Pues yo vengo. Le trajimos estas dos maletas, camarada, mire, háganme el jamor. Esta por si se queda acá en Colombia. A ver. Y esa por si se va para Estados Unidos, o sea, lo llaman a Estados Unidos. Miren, miren. Ahí toca eso. ¿Quién es? Bueno, camarada, pero esta maleta que han traído aquí es como para 40 kilos. Y yo siento que lo que hay aquí adentro tiene 20 kilos. ¿Dónde están los otros 20? Pues claro, están en el doble fondo encaletados. Bueno, pero a ver, ¿qué tanto fue que trajeron? Mire, mire, le trajimos naranjas, ¿verdad? Sí, también hay papaya. Mira, papaya y mandarinas. Ay, mandarinas. Bueno, oye, ¿ustedes para qué quieren que yo lleve esto? Pues para que le salgan con el color naranjado del oberolcito. Dale, va a quedar arrujelísimo. Bueno, 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 yo creo que a mí no me van a extraditar. Creo que a mí me van a dejar acá en Colombia. Vamos a ver, ¿dónde está la maleta de Colombia? A ver, ¿qué tanto hay aquí? A ver, estoy tocando una vaina llena de remiendo, hijo, ¿para qué es? Ah, pues claro, pues lo que pasa es que aquí lleva la Constitución. No, no, yo creo que a mí sí me van a extraditar. Es lo que hay aquí en esta maleta. Opa, ¿y esta vaina qué es? Pues un micrófono de karaoke. ¿Y para qué esa vaina? ¿Y cómo que para qué, camarada? Pues con todo lo que va a tener que cantar Bustialla. No, 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 pero yo creo que a mí no me van a extraditar. A ver, ¿qué más hay en la maleta de Colombia? Muestra, a ver, ¿qué hay aquí? Mira, qué tierno, una foto del presidente. Ay, tú no seas respetuoso, que es una alcancía, hombre. ¿A una alcancía? ¿Y quién te dijo a ti que yo iba a ahorrar? No, 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 su merced, no es para que Busti ahorre, eso es para que demos platica para la ley de financiación. Ah, no, 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 pero yo creo que a mí no me van a extraditar. A ver, ¿qué más hay aquí en la maleta para Estados Unidos? Upa, ¿y esta vaina qué? Un curso de inglés en braille. ¿Eh? Pero si aquí solo dice, oh, my God, oh, my God. Es que eso es lo único que le va a tocar aprender a decir, porque allá se la van a clavar toda. No, 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 yo creo que a mí no me van a extraditar. Veamos qué hay en la maleta de Colombia. ¡Sí! A ver, déjínase, ¿pa' qué lado va a coger? Sí, mire, ponga las cosas en una balanza. En Estados Unidos está Donald Trump. No, entonces me quedo en Colombia. Pero aquí está la señora Paloma Valencia. No, entonces me voy para Estados Unidos. Pero allá hay un bacán, estormenta, si está haciendo un frioli. No, entonces me quedo en Colombia. Pero aquí están los helenos. Uy, me voy para Estados Unidos. Pero allá le toca pagar por lo menos 40 años. No, entonces me quedo en Colombia. Pero acá tiene que pagar el recibo de valorización. No, entonces me voy. No, 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 ¿qué hago, qué hago? No, 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 espera, espera, cálmese, cálmese, camarada, de verdad, usted lo que quiere es estar tranquilo. Sí, señor. Lo que su merced quiere es de verdad tener paz. Sí, señor. Lo que su merced, por sobre todas las cosas, quiere es dormir. Sí, señor. Pues de verdad, entonces, hombre, siga luchando por la curula allá en el Congreso. Así. Con eso duerme todo lo que quiera, en paz, tranquilo, nadie lo jode. Ay, pero... Don Felipe, ¿quién sube y quién baja? Déjeme hacer un homenaje póstumo a Fernando Gaitán. Sube este maravilloso libretista que nos dio horas de televisión como Betty la Fea, Café con Aroma de Mujer, y quien falleció esta semana, amigo suyo, Jorge Alfredo. Muy amigo. Muy amigo suyo. Muy amigo, un hombre genial, de un humor, de una capacidad, de una generosidad, un tipo que logró cumplir todas sus metas como libretista en el mundo y batir todos los recursos. Pero además, un gran amigo que nos deja una gran huella en el corazón desde aquí, a toda su familia y a sus amigos, un abrazo grande. Hará falta. Y bajan el doctor antropólogo Fabián Zanabria y la tuitera Katherine Juvenado, que esta semana hicieron un video grotesco, tomando agua, que cianuro, que escupían. Y es que para promover la marcha contra el fiscal, insinuando irresponsablemente que el fiscal mandó matar a la familia Pizano o a la gente que ha tomado cianuro. Hombre, no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Ay, pues madre, me equivoqué. ¿Qué pasa? Si me sé, otra vez, aquí tenía nueve millones de... Si me sé, es que me tocó sacar en prestado, si me sé, diez millones de pesos, si me sé, para poderle pagar la universidad a mi sobrinita, si me sé, y comprarle los útiles de mi sobrinita, si me sé, que ya adentro a estudiar, pero no. Aquí tengo ya apartado nueve millones quinientos, si me sé. Claro, para el pago de la semestre. No, 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 para comprarle los útiles a mi sobrinita, si me sé. ¿Los útiles? Ay, si me sé, es que piden, si me sé, recogedores piden, uy, no, joda. Eso piden demasiadas cosas. Ay, aquí llevaba... Bueno, voy a volver a contar. Temporada Escolar, Vos Populi TV. Donde usted podrá encontrar útiles como... El borrador Néstor Humberto Martínez. El único borrador con el que usted no tiene que borrar nada. El borra todo. No deje de llevar el cuaderno Uribito. Un cuaderno que sirve para planas y para matemáticas. Porque así se vea cuadriculado. Todos sabemos que está bien rayado. También lleve la caja de colores Roy Barreras. Un día es rojo, otro día es azul. Y cambia de color dependiendo de cómo se la pinten. Y no se preocupe por los problemas de álgebra. Cambiamos el álgebra de Valdor por un verdadero libro de problemas. No se quede sin el kit de geometría Nicolás Maduro. Viene con las dos reglas que nunca ha respetado. La democracia y la constitución. Este kit viene con su propia escuadra. Aquí también encontrará el diccionario español Marta Lucía Ramírez. Es tan completo que uno no quiere verle más palabras. Ah, y para aquellos que quieren graduarse rápidamente y sin problemas, les tenemos la solución. El cartón paja. Aunque es más paja que cartón. Y por si fuera poco, también ofrecemos el moral político de moda. Pachito Santos. Sirve para meter cuadernos. Sirve para meter libros. Y sirve para meter la pata. Temporada Escolar Voz Populi TV. Donde vendemos los útiles de los más inútiles. ¿Le gustó nuestra temporada escolar? ¿De útiles escolar? Pero sabe que yo estaba mirando la lista de útiles de mi sobrina. 12 rollos de papel higiénico. ¿Le pidieron? Yo sí le dije a los papás, pues les dije, pues si ustedes están mandando a la niña al colegio a educarse, no a cacar. No, no, Felipe. 12 rollos. No, bueno, sí. No me queda te raro. Pero dejémoslo así. La educación sobre todo, don Felipe. Hola, cambiando de tema sobre la educación, ¿cómo le dirá Chávez celebrando sus 20 años de llegada al poder allá en el infierno? Pues mal, porque el que dejó maduro se le pudrió. Chico, mira el verdadero infierno. No, 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 no. Y es que en tu país las marchas están permitidas. Pero por supuesto, Chamo, si yo mismo las autoricé. Mira. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad. Te están desautorizando. Mira. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. No puede ser. Ay, Dios mío. Ay, bueno, 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 Fidelio, hermano mío. Me queda la tranquilidad de que los militares siempre van a estar con nuestro gobierno. Así me lo demostraron. Mira, mira. Asimismo, le reiteramos que somos fieles a su persona, a la revolución y al pueblo. ¿Ves? ¿Ves? Chico, pellízcate porque ya parecen testigos falsos. Cambiaron de opinión rapidito. Mira. A ver. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela. Pero no, ¿cómo es eso? No puede ser como así, pero... Ay, Fidelio. Bueno, ahora sí entiendes, chico. ¿Por qué te digo que por culpa de Mahurro tu país se está convirtiendo en un verdadero infierno? Tienes absoluta razón, mi buen Fidelio. ¿Cómo será el infierno que estás viviendo allá en Venezuela? ¿Qué estás viendo el cielo en Colombia, pues? ¡Ay, Dios mío! Don Jorgito, lindos de mi corazón. Don Gelipito, si me sé. Stevenson, vos te dicen, si me sé, porque llegó el momento de subir el rating de este programa. Porque llegaron las imágenes con Ignora la Televisora. ¿Lista? Preparada. Porque el mejor programa de humor se complace en presentar... ¡El chiste de la semana! Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. De inmediati. De inmediati. De inmediati. No, that way, Donald Trump. No, that way, Donald Trump. No, that way, Donald Trump. Y la próxima semana, más cuentas chistes. ¡Gracias! 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 Resultados Burla Virtual. A la pregunta del día. ¿Sabe usted qué es protocolo? El 100% no respondió. Pero sí espera que el ELN responda. Burla Virtual. ¿A qué le echamos ojo esta semana, don Felipe? Échele el ojo a la posición de los Estados Unidos frente a Maduro. Se va a endurecer. Échele ojo a qué va a pasar finalmente con la extradición del señor Santrich. Si lo extraditan, si no lo extraditan. Y échele el ojo a la decisión que finalmente tiene que tomar Cuba sobre el ELN y los negociadores que están allá de si respeta o no el famoso protocolo. Esos son los temas. Y échele el ojo, su mesía, ¿se asustó? A Blu Radio, que ahí estamos todos los días. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 4 de la tarde, ahí estamos. Con lo más mejor del humor, con los Caminitos y Fuentes, que también se está presentando en este mes de febrero, también con su show y todo esa hora, hay que irlo a ver. Échenle el ojo a nosotros que seguimos subiendo ahí, como espuma, siempre. Blu Radio en todo el país. Y aquí en Caracol. Y aquí en Caracol, Voz Populi TV en Después del Séptimo Día. Hey, you know, hoy llega N-I-C-O, Nico Nico Jam, enfrentándose al reggaetonero interino, Guaidó, el bambino. ¿Quién manda aquí? Los dos mandan, nadie manda, y el que manda, manda mal, porque manda y comanda, como todo un animal. De inmediato, inmediato, no se dice inmediato, pues. A todos echa de aquí, solamente porque sigue siendo como un tití. Váyanse aquí, váyanse aquí. Si usan el dedo to be. Váyanse aquí, váyanse aquí. Si dicen I love to be. Váyanse aquí, váyanse aquí. Si montan el yate y esquí. Váyanse aquí, váyanse aquí. Pero hay otro que estaría feliz si encontró sana tanta cicatriz y le dice aunque sea un aprendiz. Se pueden quedar en este país. Si pide un favor diciendo Chris. Se pueden quedar en este país. Si al coloche lo trata de polis. Se pueden quedar en este país. Si al beso mejor le dicen Chris. Se pueden quedar en este país. Mientras uno es un bufón. Miren la foto del doctor Chapatini y del señor Bulto. El doctor ama a su nación. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares. No manda, nadie manda. Y el que manda, manda mal. Porque manda y comanda. Como todo un animal. ¡Vamos a morir! ¡Vamos!